Y este martes 7 de noviembre la Corte Penal Internacional celebró una audiencia sobre el recurso de apelación de Venezuela contra la decisión del organismo de reanudar, una investigación en su contra. Nuestra enviada especial, Javierni Chirinos, tiene información importante a esta hora. Adelante, Javierni. Agradecemos el contacto informativo que establecemos desde la sede de la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, donde ha tenido lugar una audiencia muy importante en respuesta a la solicitud que hizo Venezuela justamente en el mes de junio. Pero los detalles vamos a tenerlos justamente con el encargado de esta delegación, el canciller de nuestra República, Iván Gil. Para que nos comente, canciller, la importancia de la presentación de la delegación que hizo el día de hoy Venezuela acá en la Corte Penal Internacional. En nombre del gobierno bolivariano, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, la delegación de Venezuela, integrada por nuestro equipo jurídico. También ha estado nuestro embajador acá ante la Corte, Alíctor Ortega, el agente de Venezuela, Larry Deboe, un conjunto de juristas que llevan la causa de Venezuela. El caso que se ha tratado de construir contra Venezuela. Recordemos que este es un caso políticamente motivado por el extinto grupo de Lima, el nefasto grupo de Lima, que ha tratado de crear una situación inexistente de manera jurídica. Y el día de hoy, nuestros abogados, nuestros juristas, han demostrado fehacientemente que este es un caso, como lo decía anteriormente, políticamente creado a través de una serie de erráticas acciones por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha tratado, en primer lugar, de ocultar pruebas. Nos ha ocultado pruebas, ha quedado demostrado el día de hoy, como una serie de pruebas que se presentaron ante la Corte, no fueron presentadas de manera idónea. Otras pruebas, simplemente, que presentó Venezuela no le fueron entregadas a la Corte. A partir de allí, la Corte decidió continuar con el proceso. Y el día de hoy, bueno, hemos desmontado, hemos pulverizado el argumento de la Fiscalía, que pretendió crear, que pretende crear un caso inexistente. Venezuela es fiel, creyente, fiel, activa, seguidora de los procesos jurídicos, apegados a la ley internacional, y eso, bueno, lo hemos puesto en el papel, lo hemos puesto en la palabra, y estamos seguros que ante esta Corte, esta apelación de Venezuela, va a prosperar, seguramente, porque no hay razones para seguir el caso. Lo único que motiva este caso, en este momento, son razones de carácter política. Recordemos que este caso, repito, fue impulsado por el Grupo de Lima, en la era del presidente Donald Trump, en el contexto de la política del cambio de régimen que pretendieron hacer en el gobierno bolivariano, el gobierno democráticamente electo. Así que, buenas noticias desde La Haya, para el pueblo de Venezuela. La verdad de Venezuela ha sido expuesta con vehemencia, ha sido expuesta con documentos, ha sido desmontada una a una todas las intenciones desde la Fiscalía para tratar de crear un caso inexistente. Sabemos, Canciller, que el día de hoy, esta audiencia y las que siguen, no hay conclusiones porque simplemente es este caso. Lo que debe seguir es determinar que todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo lo que ha promovido hasta ahora la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo que ha tratado de crear, la matriz de opinión que ha tratado de crear, es una opinión simplemente mediática, es crear un caso con motivaciones políticas que no tiene ningún soporte jurídico, no tiene ningún soporte real. En Venezuela hay una democracia fuerte, hay un respeto a los derechos humanos sólidos, tenemos realmente unas instituciones judiciales, una fiscalía que trabaja en pro de garantizarle los derechos a todos los venezolanos y venezolanas, y eso es lo que precisamente este equipo ha demostrado. Lo que viene debe ser sencillamente desmontar, determinar que este caso debe terminar de manera inmediata porque ha sido fraudulentamente creado. Incluso, Canciller, la disposición de Venezuela, lo ha dicho el mismo presidente de la República, la disposición de incluso abrir una oficina en Caracas para colaborar técnicamente con la investigación. Es decir, Venezuela está de puertas abiertas para que se hagan las investigaciones que se tienen que hacer y por supuesto demostrar que sus instituciones están en plena vigencia y en pleno funcionamiento. Venezuela colabora y colaborará con todo el sistema internacional de justicia y con todo el sistema de Naciones Unidas. Venezuela no tiene nada que temer, Venezuela es una democracia, repito, sólida, pero la ejercemos con soberanía. Tenemos unas instituciones fuertes, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege los derechos humanos. Hay todo un andamiaje jurídico, una estructura jurídica que existe en Venezuela, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, los tribunales de la República, nuestras fuerzas de seguridad, todas están trabajando en unísono para cada vez ir mejorando la situación de derechos humanos, pero que está muy lejos de lo que se ha pretendido crear, de la narrativa que se ha pretendido construir contra Venezuela con un objetivo que era derrocar al presidente Nicolás Maduro. Hoy la realidad demuestra que el presidente Nicolás Maduro sigue en Miraflores, el pueblo de Venezuela sigue respaldando al presidente Nicolás Maduro, la paz social se ha conquistado, la paz económica se está también conquistando y somos un país estable, uno de los países más estables de América Latina en este momento. Es decir, esta política fracasó y es hora que se asuma como tal y como ha sido demostrado de manera muy contundente, la Corte Penal Internacional debería desechar este caso contra Venezuela. Agradecemos al Canciller de la República, Iván Gil, por compartir con nosotros todo lo que han sido los detalles de esta defensa que se ha presentado el día de hoy acá en la Corte Penal Internacional. Ha dicho, ha triunfado la verdad del pueblo venezolano. Con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a Caracas. Adelante.